La actividad es un rincón de arte para que sea utilizado por el que pasa y la gran alegría que tuvimos es que un jardín, el Jardín Ilusiones, vinieron con sus padres, con sus docentes y usaron este espacio que es público. Eso es lo que pretendemos, que la educación sea pública y de calidad. Entonces aquí la propuesta era tomar el pincel y expresarse desde el arte, desde lo que uno siente en este momento difícil que está viviendo la educación, hasta de las sensaciones y percepciones del ambiente e incluso de algunos artistas que nosotros trajimos algunas imágenes como para poder inspirarlos o aportar algo más desde el arte. Y desde su punto de vista, ¿qué reflexión realiza de este reclamo que están realizando los docentes durante toda una semana? Es muy importante que nos hagamos presentes, que visibilicemos nuestro conflicto para que la sociedad comprenda la importancia que es la educación pública. Y no estamos en nuestras casas, estamos aquí poniendo nuestra alma, nuestras manos de docentes en favor de la educación. Y como lo verán ustedes, fíjense el disfrute de esos niños, que también es un jardín público, disfrutándolo. Eso tenemos que hacer como sociedad, defendernos entre nosotros. ¡Gracias!